Correcto, muy bien. Bueno, vamos a confirmar. Aquí la pelota la está sacando el conjunto brasileño. Se reanudó el partido comenzando el segundo tiempo. Brasil defenderá a Tranquil y a la Colombe. Allí ya toca la pelota Paquetá. Se fue Roberto Firmino en la selección brasileña para el ingreso de Lucas Paquetá. Mientras que Ben Brereton ingresó en la selección chilena, vamos a confirmar, me da la sensación igual que a Velasco, que el que resultó salir fue Alexis Sánchez, que volvía hoy después de haber estado al margen y que en definitiva es el que termina saliendo para la inclusión de Brereton. Aquí el avance de la selección brasileña por intermedio Neymar. Neymar se tiene el ataque, cruzó la pelota, fue en dirección de Casemiro. Casemiro junto con Danilo, sortean el toque atrás, dejaron el útil para la marcación de Fred. Fred por bajo hacia la izquierda, tocan con Renan Lodi. Caracolea frente a la marca de Mauricio Isla. Sigue Renan Lodi. Se recuesta contra el perímetro del juego, tocó la pelota filtrando el toque para Fred. Fred para Paquetá con Neymar, con Paquetá, toques varios, va para Paquetá, viene. ¡Eh! 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 De Brasil Paquetá, Paquetá. Al minuto hubiera comenzado el segundo tiempo, se juntaron Paquetá y Neymar y el resultado es el gol de Brasil, la apertura, el marcador Paquetá. A todo el tanto Brasil 1-Chile 0. Linda combinación en área ajena, deriva en la definición de Paquetá para la apertura de score. Y entró para eso, para desnivelar una combinación a dos toques sensacionales. Tremenda definición, imposible de marcar. Dos jugadores, pim, pam, pum, en el área. La definición de Paquetá, que entró para cambiar el partido del taco de Neymar. La peleó hasta el final, después lo ejecutó al arquero Bravo. ¡Gana Brasil! Le hicieron el 2-1 entre Neymar y Paquetá. Falló el zaguero y el que entró para eso, Paquetá hizo el gol. ¡Qué es, man es, qué es, man!